¿Sientes que te estás levantando con el cuerpo tenso y sin energía? Entonces pon atención porque esto es para ti. Imagina comenzar tu día con un cuerpo lleno de vitalidad y una mente clara. Suena bien, ¿verdad? Tenemos algo especial que te ayudará a conseguirlo. El próximo 13 de julio, dentro de nuestro Plan Zen en el Calma Club, tendremos un taller de estiramientos diseñado para transformar tus mañanas. Este taller es ideal para cualquier persona que desea aprender una actividad simple, pero poderosa, que te llenará de energía. Aprenderás estiramientos fáciles y rápidos que podrás practicar en cualquier momento del día, incluso algunos desde la comodidad de tu cama. No esperes más. Únete ahora y disfruta de 7 días gratis de prueba del Calma Club. Solo tienes que entrar a calmaclub.dudasmedia.com o hacer clic en el enlace de la descripción de este episodio. Asegúrate de ser parte del club antes del 13 de julio para no perderte ningún detalle del taller y disfrutarlo en vivo. Recuerda, tu bienestar está a un simple estiramiento de distancia. Te esperamos. Buenas noches. Respira. Ya estás aquí en Durmiendo Podcast. Prepárate para relajarte. Es momento de descansar. ¿Cómo llegas a esta noche? El ritmo acelerado en el que corre la vida nos puede llevar a acumular estrés y tensión. Así que esta noche haremos una serie de respiraciones que te ayudarán a liberar todo el estrés y toda la tensión acumulada que puedas traer. Pero antes de comenzar, vamos a darle un poco de paz y de calma a tu cuerpo y a tu mente. Encuentra una posición en la que sientas que te puedes relajar y sobre todo en donde encuentres mucha comodidad. Mientras lo haces, comienza a conectar con tu respiración. Inhala y exhala a un ritmo lento, calmado y profundo. Estira los brazos y las piernas y deja que toda la tensión salga de ellos. Endereza la espalda y relaja los hombros. Conecta con tu entorno. Y mientras sigues respirando, cierra los ojos y enfócate únicamente en el sonido de mi voz. Respira. Inhala. Sostén. Y exhala. Una vez más. Inhala profundamente. Ya estás en un lugar de paz. Sostén por un momento. Absorbe toda la calma que entró a tu cuerpo. Y exhala. Deja ir toda la tensión que has acumulado el día de hoy. ¿Lista? ¿Listo? Sigue respirando. Ve a tu propio ritmo. Trata de hacerlo de una manera calmada y tranquila. Mientras sigues respirando, vamos a comenzar a relajar nuestro cuerpo por partes. Comencemos por nuestros pies y nuestras piernas. Identifica en qué partes sientes que está acumulada la tensión. Inhala profundamente. Y al sostener, haz tensión en los músculos de tus pies y de tus piernas. Trata de mantenerla por el mayor tiempo posible. Sostén unos segundos más. Y exhala. Al hacerlo, libera tus pies y tus piernas de la tensión y siente como poco a poco se relajan. Mantén un ritmo calmado en tu respiración. Ahora vamos hacia tus brazos. Identifica en qué partes de ellos sientes que está acumulada la tensión. Respira. Inhala profundamente. Y al sostener, haz tensión en los músculos de tus brazos. Tensa lo más que puedas tus manos. Trata de mantener por el mayor tiempo posible. Sostén unos segundos más. Y exhala. Libera tus brazos y relaja tus manos. Siente como poco a poco, la tensión sale de ellos. Sigue respirando. Poco a poco, tu cuerpo se relaja. Y deja ir todo el estrés. Yo soy Sergio Venejas. Gracias por permitirme crear estas palabras y acompañar tu noche. Gracias por ver el video. 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 Gracias.